En el Estadio Metropolitano de Cabudare se disputó el partido entre el Deportivo Lara y el Aragua Fútbol Club, válido por la jornada 8 del Torneo Clausura 2015, partido en el que los crepusculares se alzaron con la victoria dos goles por uno. A continuación, escuchemos a Renzo Zambrano, Henry Pernilla y Eiber Díaz del Deportivo Lara. Nosotros mantuvimos nuestra identidad, te diste cuenta que sostuvimos la pelota cuando pudimos, y gracias a Dios tuvimos muchas ocasiones, pero gracias a Dios esos dos goles nos bastó para llevarnos la victoria. Venimos siguiendo en la tónica en los partidos anteriores con mucha agresividad durante los 90 minutos, la verdad que era un partido bastante difícil ya que el Aragua ha venido practicando buen fútbol durante toda la temporada y era un rival directo, era un partido que teníamos que ganarlo y gracias a Dios fue así. El equipo dio muestra de que juega buen fútbol y no fue la excepción. Yo pienso que mientras sigamos en esa tónica vamos a seguir siendo protagonistas. Llevamos esos tres puntos con humildad y sacrificio. Bueno, lastimosamente empezamos el partido perdiendo, pero pudimos remontarlo. Lo que no iba el profe, la tranquilidad que va a llegar, estamos jugando bien. Hicimos ocasiones de goles, bastantes ocasiones de goles, que no se concretaron, pero se hicieron dos goles muy importantes, el del empate y el de ganar, que eso es lo que estábamos buscando al salir al segundo tiempo. Manuel Plasencia y Jaime Bustamante, del Aragua, hablaron luego del cotejo y se mostraron molestos tras lo sucedido. Estábamos ganando el partido en el primer tiempo y no pudimos concretar en el segundo. Mejor Lara en el segundo tiempo con nosotros y victoria merecida del equipo de Barquiseñato. Triste por el primer tiempo, hicimos un gran primer tiempo, íbamos ganando y bueno, todo se balancea cuando pitan ese penal, que al parecer de nosotros nunca existió. Hay que poner la protesta por esto, pero bueno, ya qué le vamos a hacer, está pitado y ahí el Ara se nos viene encima. El siguiente encuentro del Deportivo Lara será este miércoles 4 de marzo, a las 4 de la tarde ante Estudiantes de Mérida por la fecha 4, Estadio Metropolitano. Desde Barquisimeto, Alejandro Menéndez, por el fútbol.